Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión es algo que me he pensado mucho si subir o no porque no sé si va a concordar muy bien con el canal, pero yo he estado viendo cosas, consejos, trucos considero que lo puedo hacer muchísimo mejor el tema de enseñarte a cómo vender desde Wallapop tus cosas de segunda mano, incluso cosas nuevas, artículos nuevos que tú tengas o servicios que tú puedas ofrecer tengo una serie de consejos y cuidado porque tengo uno que es especial y que nadie lo está usando y tengo que ser sincero, este último que te he dicho lo he descubierto hace muy poco y no sabía que podía hacerlo pero resulta que sí que se puede hacer, ha sido brutal y te voy a dar el ejemplo y voy a ir ya directamente al grano ya estás viendo que aquí estamos en Wallapop, hay millones de cosas, hay millones de cosas en venda en Wallapop voy a ponerte un ejemplo de una Xbox y te pongo el ejemplo este de las Xbox Series S porque yo hace poco he vendido una y te voy a decir que tardé menos de 5 horas en venderla con toda la competencia que tenía en ese momento hace, cuando la vendí hace 2 semanas si no me equivoco, fíjate, tenemos competencias aquí 399, 240, esto 250, 280, 230, esto es para que te hagas una idea y yo la mía la vendí por 220 euros, fíjate, esta parte de aquí, todo esto, todo esto es de la Xbox la puse el 6 de febrero y el 7 de febrero ya estaba vendida veis aquí, este ya me decía me la quedo pero ya estaba vendida y qué es lo que hice para venderla tan rápido a lo largo del vídeo te lo diré, pero lo primero que quiero hacer es que entiendas los truquitos que te voy a enseñar para poder conseguir vender rápido pongámonos en situación de que tú ya tienes el artículo en venta pongamos que es este mando, tú tienes este mando que lo tienes ya en tu casa y lo quieres vender ¿cómo lo tienes que vender? lo primero y lo esencial es hacer una foto, unas fotos en condiciones eso es lo primero y lo primordial si tienes que editarlas, edítalas yo te voy a enseñar aquí que ya tengo una galería hecha porque yo quiero vender una cámara de PS4 y le he hecho unas fotos, no digo que seas un profesional de las fotos pero sí que le puedes hacer tus detallitos el fondo degradado, el fondo que se vea simplemente lo que tienes que vender y lo que quieres vender que se vea todo, siempre que se vea los detalles, lo malo que tenga, lo bueno que tenga que se vea todo, eso sería uno de los primeros consejos que tenga una buena calidad de fotos esta foto es sencilla, esta foto es normal ¿qué he hecho? con este programa que se llama Canva, que también lo puedes utilizar en el teléfono ¿vale? en tu móvil puedes ir a la web de Canva y usarla totalmente gratuita tienes un montón de edición para hacer puedes cambiarle el brillo, puedes cambiarle el contraste puedes cambiarle la saturación, puedes cambiarle el desenfoque o sea, todo esto lo puedes hacer con esta aplicación ya tenemos la fotografía hecha tenemos lo que viene siendo la imagen de nuestra tienda porque al final Wallapop es una tienda y tú tienes que tener una buena imagen en la tienda tú antes de entrar en una tienda oscura, fea, desordenada y sucia lo que vas a hacer es entrar antes que en esa, en una que esté limpia que tenga buena iluminación, que te traten bien pues esto es uno de los primeros pasos el segundo paso, el título que sea destacable y ahora lo voy a hacer con vosotros y voy a intentar vender esta misma webcam de la Playstation 4 en directo lo voy a hacer, voy a hacer con vosotros el anuncio y así podéis ver siempre es importantísimo que siempre tengamos la categoría exacta en la que tenemos el producto por ejemplo, si es un producto de tecnología no me lo pongas en coches porque no pega y no lo va a encontrar nadie ¿vale? entonces, vamos a ver ¿qué producto estamos vendiendo? se supone que es algo tecnológico, se supone que es algo de consolas y es una cámara que sería un periférico entonces vamos a buscar todo esto bien, aquí lo primero que nos está pidiendo es ¿qué estás vendiendo? esto ya lo he hecho yo para cortar un poco el vídeo ¿qué estás vendiendo? pues tenemos que poner como título tienes que poner lo que tienes que vender una cámara de PS4 ¿vale? pero esto lo puedes resaltar y aquí te viene el truco tanto en el título como en la descripción ¿cómo lo podemos hacer? pues vamos a corregir los detalles las faltas de ortografía eso es muy importante no escribas algo que quieres vender mal porque lo va a ver la gente y dirá, este tío o esta tía no sabe ni escribir imagínate cómo estará el producto pues tienes que tenerlo claro cámara de PS4 yo aquí voy a poner también play camera que es realmente como se dice en el... camera... en la misma caja en la propia caja del producto en sí que estamos vendiendo pone esto ¿vale? hay gente que lo buscará de esta manera hay gente que lo buscará como cámara de PS4 muchas cosas ¿qué podemos hacer aquí? que nadie está haciendo fíjate que podemos poner un emoji fíjate que podemos poner otro emoji venga esto hace que resalte tu anuncio es que sin duda alguna una cosa de las que madre mía es como cuando vas a algún sitio y te pone oferta no sé qué con mucha luz con mucho color pues esto es lo mismo amigo, amiga esto es lo mismo hazlo hazlo aparte de lo que te voy a enseñar a continuación y venderás tus cosas más rápido claro tampoco te puedo asegurar que lo puedas vender mañana pero esto hará que la gente clique antes en tu anuncio que en el de al lado un buen precio un buen título una buena descripción que ahora vamos a ir a ello hace que todo sea muchísimo más sencillo para vender consolas y videojuegos subcategoría pondremos accesorio de subcategoría y vamos a poner aquí que está como nuevo no hay que engañar nunca hay que engañar añade una información relevante como el estado como el modelo como el color vale pues no hace falta que pongas al principio vendo porque ya se supone que lo estás vendiendo vale hay que ser educados pero la primera frase que tiene que leer el cliente el comprador es lo que tiene que engancharle entonces yo en este caso ¿qué pondría? en perfecto estado y funcionamiento a la perfección aquí ya le estamos dando al cliente una pista de lo que se va a encontrar en el anuncio de lo que se va a encontrar en el producto le estamos diciendo que es un producto que está en perfecto estado y que funciona perfectamente un cliente que está buscando una cosa quiere que por supuesto le funcione bien a menos que busque algo roto para reparar y revender que eso sería para otro vídeo este caso lo está buscando para comprárselo para quedárselo para tenerlo en su casa ¿vale? una descripción sencilla eficaz y por supuesto sin faltas en perfecto estado y funcionamiento a la perfección aquí ya lo tenemos enganchado continuamos diciéndole los defectos y también las virtudes vamos a empezar primero con las virtudes y después comentaremos los defectos que pueda tener que en este caso solo serían el tema de la caja que tiene como cuando se ha abierto pues se hizo mal tengo que decir que yo esta cámara la compré ahora un año y pico y la compré por me parece que muy barata 20 pavos 25 euros la compré súper barata diría que 20 euros ahora no lo recuerdo diría que 20 euros después a continuación del vídeo os daré más consejos pero de momento estamos con esto el tema de vender en perfecto estado y funcionamiento perfecto y entonces vamos a darle unas cuantas características que no técnicas no técnicas porque para ver una característica técnica lo que puede hacer el cliente es irse a Google y buscarlo que seguramente que ya lo habrá hecho le tenemos que decir por ejemplo yo le he dicho entrega una calidad de imagen casi profesional para tu PS4 que no es mentira es verdad tiene una calidad de imagen brutal por el precio que le vamos a poner que primero tenemos que investigar un poco a qué precio están las cámaras estas para nosotros ni pasarnos ni quedarnos corto comienza a retransmitir en directo o grabar tus reacciones mientras juegas a tu juego favorito de PS4 esta sería una de las razones por las que alguien quiere comprar una PS4 retransmitirse en directo grabarse sus reacciones mientras él está jugando otra de ellas sería para las VR vale para las para las gafas de realidad virtual que tiene PS4 hay gente que se le ha roto la cámara hay gente que ha comprado las gafas aparte o sueltas y no le incluían la cámara pues entonces la está buscando eso también lo podemos poner bien aquí le estamos indicando que también es válida y compatible con las gafas de realidad virtual de la PS4 vale es un dato que puede ser que el cliente no lo sepa pero bueno nosotros se lo tenemos que ofrecer o se lo podemos ofrecer ahora qué defectos tiene nuestra cámara realmente nuestra cámara en sí no tiene ningún defecto funciona perfectamente no tiene ni una rayada la óptica está bien eso también se podría decir pero bueno lo voy a dejar así ya está bien tampoco queremos saturar al posible comprador pero sí que hay que decirle que por ejemplo la caja está en mal estado la caja está pues un poco rota por la parte de arriba entonces le indicamos la caja tiene una rotura en la parte superior y yo lo dejaría aquí el anuncio en sí la descripción la dejaría aquí después tú eres el que decide si quiere poner que el artículo no es negociable o que sí que es negociable o poner no hago envíos o sí que los hago todo esto ya es a tu libre elección ahora que no hace mucho vale se pusieron los hashtag del tema de de aquí en Wallapop yo esto no lo había visto todavía y cuando me lo encontré dije bueno puede estar bien para la gente que hace búsquedas pero no tengo claro al 100% qué posibilidades te da de vender mejor o peor con el hashtag pero bueno nunca está de más bueno yo pondría estos cuatro hashtags no más ps4 ps4 cámara cámara de ps4 playstation 4 vale yo pondría esto y ya está si quieres poner sony ponlo pero yo por mí lo dejaría tal cual vale ahora viene el tema de las fotografías que ya os lo he dicho al principio cómo considero que tiene que ser una fotografía es mejor poner 5 que estén retocadas que 10 y mal hechas que no se vea bien que haya poca luz oscuro por supuesto hay que limpiar el artículo porque me he encontrado cada cosa que vaya tela tío pero bueno tenemos 10 fotos a los que podemos ponerle en el anuncio y eso es lo que vamos a buscar eso es lo que vamos a hacer entonces yo tengo aquí una carpetita yo de momento le voy a poner 4 fotos que son las que tengo hechas no creo que le ponga más pero ahora para el vídeo está bastante bien hago envíos tú decides si quieres hacer envíos a través de Wallapop o no así que le voy a añadir a 2 kilos y ahora queda lo más importante que es qué precio le pongo tenemos que investigar un poquito y lo que vamos a hacer es irnos otra vez a Wallapop y aquí arriba ya podemos buscar cámara PS4 simplemente esto vale entonces se supone que te saldrá todo lo que haya en tu zona ¿a cuánto se está vendiendo? esta diría que esta es antigua esta no es como la mía esta es la versión más vieja no es como la mía ya están pidiendo 45 pavos vale así que eso hay que tenerlo en cuenta hay que valorar un poquito y hay que ser un poco conscientes ¿veis? esto es lo que os decía de las gafas VR bueno esta sería como la nuestra que están pidiendo 60 euros sin caja como nuevo con poco uso pero no se ve la caja en la foto y es lo que os decía fíjate qué competencia tenemos no tenemos competencia tío porque esto es una foto horrible el fondo es de lo peorcito que se puede hacer estoy viendo que no hay muchísima competencia de la que podamos sufrir realmente pero tampoco estoy viendo qué precio mira aquí tenemos una esta no está mal este anuncio no está mal se ve la caja se ve la cámara 80 euritos que nos están pidiendo ojito que yo estaría ganando bastante dinero si consiguiese venderla mira aquí tiene un roto la caja para hacerme una idea de a qué precio está 80 euros hostia lo veo es que lo veo caro 80 euros aquí tenemos otra por 70 sin caja ¿sabéis qué? yo le voy a meter un precio de 65 euros ¿vale? le voy a poner un precio de 65 euros sin pasarme ¿vale? sin pasarme al que le interese tendrá que pagar esos 65 euros ¿será negociable? puede ser depende de cómo te entre la gente porque en Wallapop hay veces que te entran un poco de aquella manera sin decirte ni hola ni nada y eso a mí me molesta un poco genial tu producto ya está en Wallapop ¿destácalo? no me hace falta destacarlo ya lo he destacado yo poniéndole esto bueno y hasta aquí el consejo de hoy para vender rápido y bien en Wallapop espero que te haya gustado espero que te haya servido de mucho y ojito que tengo muchos trucos para muchas otras cosas y para cómo ganar dinero y todo esto así que déjame un like que yo te vea que te interesa este tipo de cosas de cómo ganar dinero bien y rápido y yo subiré más vídeos sobre esto como digo siempre sed feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo